El hombre que yo quiero, padre, ya tiene novia Tiene los ojos rajados, la cinturita de mimbre, padre, es un tardo clavado Ay, padrecito, ya tiene novia, el hombre del que yo me he enamorado Lo tienes que dejar, hija, que es malo para otro Lo tienes que dejar, aunque es hermanito de la universidad Déjalo que tiene novia, padre, me muero por él Hija que ya tiene novia, padre, yo me enamoré de mi maestro de historia Ya saben mis amigas, padre, que yo lo quiero Dicen que hoy me he quedado con la mirada perdida, con el corazón parado Ay, padrecito, tanto lo quiero que me parece que de mí se ha enamorado Eso es cosa de dos, hija, eso no puede ser No quiero ni pensar que un amor imposible te haga de llorar Déjalo que tiene novia, padre, me muero por él Hija que ya tiene novia, padre, yo me enamoré de mi maestro de historia Entre medio de mis libros, padre, llevo su nombre Hija, no hable con él, que muchas veces los hombres que descubren un querer Ay, niña mía, borra ese nombre, que yo no quiero verte padecer No lo puedo olvidar, padre, si un día no lo veo No lo puedo olvidar, ay, se me derrumba el techo de la universidad Déjalo que tiene novia, padre, me muero por él Hija que ya tiene novia, ay, yo me enamoré de mi maestro de historia Los apuntes que me traigo, padre, son mi alegría Repasando he recordado lo lindo que lo decía y otra vez me he enamorado Ay, padrecito, es mi alegría, te juro que no sé lo que me ha dado Lo tienes que olvidar, hija, enamórate otra vez Lo tienes que olvidar, no busque más la piedra para tropezar Vea lo que tiene novia, me muero por él Hija que ya tiene novia, me enamoré de mi maestro de historia Hija que ya tiene novia, me enamoré de mi maestro de historia